Hola y bienvenidos fans del BGS, estamos aquí en Raiji, Anansi en Epic, continuando donde lo dejamos, justo, de hecho, justo, justo, justo donde lo dejamos, porque no, no ha, simplemente hemos aparecido aquí, vale, directamente, el juego empieza donde lo dejas, así que, a continuar, a ver de que va, como continúa esta historia. Ah, sí, ellos han depicado a Shakti, la primera actriz para nosotros, todavía escucho sus palabras, incluso ahora, soy Raiji Parashakti, soy la absoluta realidad, nos dijo que ella, la eternidad de energía, beyond form and limit, nos ha creado para governar el universo, como aspectos de un poder. Este es el primer dios, ¿no? Siempre hay un primer dios. La verdad es que tener a Vishnu susurrándome al oído me deja bastante desconcertado. ¡Ah! Venga, Brahma era el creador. Es como súper rara la mitología, ah, no lo puedo creer, la mitología india. Todos son hijos de todos. Y, claro, luego hay infinitas versiones de cada coche. Y, claro, luego hay infinitas versiones de cada coche. ¡Bodo destruyador y regenerador del universo! Y creería por 최고 de todas estas otras formes de Shaktis. Una mitad de abajo se convertía como un warden Shavira. Destruyador de mal, otro. Pero, ¿sabes esto, Durka? Porque la otra mitad, ¿sabes tú? habría cerca de esa actividad energía cósmica primordial no puedo bajar por aquí bueno eso es un super ataque de estos y ya está hace gracia que esté todo el rato como bailando está bien hecha la animación de la ropa está bien hecho el arte pero no me convence mucho el movimiento tío el movimiento en general no él como el cómo responde a mí se nota pesado y tal el juego está muy bien hecho se está bonito las animaciones se notan muy detalladas la transición entre todo tal pero luego no responde tan tan super fluido no sé cosas que he estado pensando a eso me saben el hecho de menos los logros de steam los logros de xbox molan menos pero gamepass sabes como no sé cómo no se cansa la niña con un es el peor nombre del mundo y abajo como se jugaba a esto no acuerdo me acuerdo que parte de la gracia era el utilizar los y que estos bichos estaban muchísimo putismo asco pero flipas y que estos bichos estaban muchísimo putismo asco pero flipas y dos y dos y dos dios es el peor bicho del 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 de todo eh es que son súper injustos estás a corta distancia y te tiran una estoy por cambiarme el arco tío y dos y otro y y no es que no quiero que me mate y y y y y Ah, vale, se la ha comido. Me asusto. Vale, a ver si hay algo por aquí. Me gusta más la lanza. Para veces el arco es más versátil. Me quedaron dos armas, en teoría. ¿Has visto qué driblajes? Hostia, un palacio. La cámara te apunta directo si empecé a un sitio, o sea que... Ah, no. Ah, vale. Oh. Vale. Que me flipa. Le da a grabar, ¿no? Ah, sí. Qué susto. Por un momento... ¡No! Lo que menos me gusta de este juego es pelear. No estaba nada de vida. Curiosamente, ¿no? Lo que menos me gusta es el combate. A ver, ¿cuándo me compro ya el puto mando de verdad? Lo dije. Dije, no, para este cumpleaños me lo compraré. Y no lo he hecho. Pobre Corei. Menos mal que Corei ya ha renunciado a él, porque sí, ¿no? No me quedan... Ay, no puedo saltar en... Pensaba que me podría subir a estas columnas. Oye, es que no me parece justo, o sea... Los enemigos no tienen ningún tipo de feedback cuando les pegas. Ninguno. O sea... Te vienen cada uno de su padre y de su madre. Lo he dicho, lo que más pereza me da es pelear. Dar vueltas por el palacio. Ojalá todo el juego fuera así. Un pasillo súper... Un pasillo súper bonito. Sin un solo combate. Señora, nos ha quedado claro. Quieres mucho a tu hermano. Pero muchísimo. Yo no sé lo que estoy cogiendo. Yo los agarro y ya me apañaré. ¡Ah! Si me han tenido apretado, ¿disparábamos? No. ¡Ah! ¡Ah! Ah, sí. Sabía que había una manera. ¡Uh! ¿Qué hay ese señor? ¡No! No puedo... ¡Eh! Espera, no me... ¡Ah! Es decir, no me ha hecho trigger. No puedo escribir cuánto odio a estos bichos, eh. A estos grandes, en concreto. ¡Sí! ¿Por qué no le doy a nadie? Es que es para morirse Es que Es que Estoy muy nervioso No me gusta Es que no se mueve bien No está bien hecho No me gusta El combate de este juego No me gusta nada Y esos bichos son horribles Pero esos bichos Son asquerosísimos Es que tienes Monos que corren hacia ti A darte de hostias O sea que Más te vale Preocuparte por ellos No tenía yo Una carga de esto Es que Todo eh Es que Los monos estos No ayudan O sea No se pueden Cazar bien Dios Es imposible No me gusta esto Para nada Pues nada Tenemos que guardiar Con el alto Es que Claro Los monos Corren hacia mi Desde detrás No quiero llorar No me gusta No me gusta Es que me van a matar No me gusta Para 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 Dejadme en paz Por la madre Que es un puto pario No puedo No puedo eh Pero No puedo Ah Ah No Basta 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 Ah Se muere Es que Al final El combate Va de guarrear Oh Como te odio El boss final Van a ser 5 de estos Seguidos O algo así O sea A ver Si me ocurre El mejor boss final Que este juego Puedo ofrecerme Que te puto Sufides Os he dicho Ya que no me gusta El combate De este juego Pero bueno Me lo voy a pasar Mejor desde los de fuera No Ah vale Por allí Ah 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 Vale Ah Ah Pero si somos Mi hermano y yo ¿Por qué no lanzas? ¿Por qué no lanzas? Apareces y te cargas A otros que me comen mierda Pero esto es que no lo entiendo tampoco Bueno No puedo hacer nada No entiendo ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Cambiar entre dioses y habilidades Ay que me da igual Lo que es Solo hay que atacar y que se mueran ¿No? Pues ya está Me apetece mucho jugar El inmortal Phoenix Rising Salió No se No hizo tampoco mucho ruido Pero Ha tenido pintaza No han ruido Es que el game sin impa Me parece Hostia Puta Vamos a matar a ese super demonio No te quitarás el sombrero Golu Por conveniencia del guion Le han quitado el sombrero Ah no Es otro niño Es otro niño Porque ha muerto Ya Golu tiene la cabeza súper pequeña Que se va afuera A la calle Se va al carrer La criatura Summonó a Dark Mandala Un portal A otro lugar Hasta gol Luego Me sorprende Lo mucho Que han exagerado En el dibujo de Rai El aro en la nariz Madre mía Que se va a romper Que es un niño Con un gorro Que no lo tratéis Como Ojo Pero el demonio No bloqueó Su camino Y de repente Golu Ha ido ¿Qué? Yo mato a quien quieras Mientras no tire pelotitas En un arco Si no tira pelotitas En un arco Haz lo que te dé la gana Si no tires pelotitas En un arco Está bien Te abro el culo No tires pelotitas En un arco Me está rebotando Ah no Se las está llevando Tremendo combate No se si estoy ganando Bueno No Si pero no Lo mismo Pero si esquivo Es que son 10 de esquivar Boss combat picket La energía Esto sí tengo un rango infinito Ah bueno Casi No le doy ahora Hombre pues No Pero no Es que no lo puedo combatir de cerca No ha sido buena idea acercarme con la lanza Me comeré tu calavera de un solo bocado ¿Está tonto o qué? Segunda fase De nuevo se me ocurre que no es el boss más poderoso de él Ah, he ganado Vale Trepidante Los indios saben hacer buen arte, pero... Bueno, yo juego, no sé cómo es Los indios saben hacer buen arte, pero... Bueno, yo juego, no sé cómo es Tal vez que Raji estaba a morir Tal vez que había fallado Me encanta como la... Todo lo que conlleve... Ciertas animaciones Como por ejemplo un mandala rojo gigantesco Trabajando a Golu Eh... El rey demonio entrando en escena Eh... Todo a esta para... Una alia dice... No, no hombre, no... No lo vamos a animar Vamos a hacerlo, eh... ¿What? Mitología de muerte La mejor mitología Un poco de todo esto... Nace siempre, ¿no? Toda mitología tiene que tener un ¿Qué hay después de la muerte? Me encanta que todo el mundo tenga las manitas en esa posición Un game over Repite el boss este sin que te toque ni a saber ¿O no? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese hermano? ¿Qué querían? Probablemente... El gorro El gorro Y en la distancia De la felicidad ¿Te imaginas? Todo por el gorrito de Golu Jamás habíamos encontrado un mortal con un gorro tan molón Todo nuestro linaje aetrascendental Toda nuestra ascendencia divina Toda nuestra voluntad adivosa Se resume en la obtención de dicho sombrero Para bien y la gloria de todo el panteón índio Si no aparece Ganesa en este juego, no... Bueno, supongo que no aparecerá porque se quieren liberar del estereotipo, ¿no? Los gorros se bendecen a Draghi Porque ella era la única esperanza para estas personas En realidad está curioso toda la parte mitológica Me burlo del combate No me gusta Pero todo esto está muy bien Me gusta mucho este rollo artístico también Bueno, me gusta Tampoco mucho Me gusta Un poco raro Ah Pero esto es de verdad O sea, no entiendo... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Oh! Mi hermano Estas tan cerca Estas tan cerca ¿Dónde estamos exactamente? Hemos venido del reino de los... Del reino de los muertos hasta la pescadería Ostras, me acabo... No sé por qué me he acordado del juego de A Story About My Uncle Que también... Un rollo blanco ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué son esas criaturas que lo matan? Buscan... Buscan... Buscan en algún lado De ustedes van a ver que la jugabilidad estaba bien, pero los bichos... Pero los bichos... Pero los bichos eran feos Pero... Imposible ser más feos ¡Anda! Gente No tenemos que matarnos, ¿verdad? El Garuda... Pero ve... Ranga tiene a los soldados debajo de su beso Un agua fresca en la puerta... Saludos, pequeño flujo ¡Bienvenidos a mi casa! Humanos, pero... Pero no... Humanos mal... Cada vez que llego a una salita, a una sala cuadrada como esta... Me asusto... Porque digo, no... Tienes que pelee... En vez de pasear por este idínico escenario... Quieren obligarme a... A enfrentarme a cosas... Joder, pero mira que es bonito el juego, eh... ¡Ja! Fíjate tú... Eso... Esto... No lo pude predecir esto yo, eh... Una ciudad de tan bellas aguas... Pero las aguas están ahora chocadas con poesía Había que haber muchas flujas más notas... ¿Qué? ¡Mira cómo se queda en el fondo! ¡Pero niña! A ver... Invéntate lo que quieras... Mete un demonio en el agua... O veneno... O algo del palo... Pero... Clar... Claramente... Claramente esta niña sabe nadar... Qué guay la cara aquí bajo el agua... ¿Puedo tirar varias? En plan... Es que... Es que... Es que... Es como cuando en un videojuego tocas un pinchito desde la derecha y... Y... Y te mueres... Porque el juego lo ha querido así... Niños... Programadores de videojuegos... No hay esas cosas... Yo conocí a... No conozco a nadie... Conozco al tío que... Uno de los desarrolladores de Blasphemous... Y... Y le dije... Y le dije... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué? Es broma... No le he dicho nada... ¿Qué le voy a decir? Que le hayan dicho ya... Millones de usuarios en internet... Con mayor crítica que yo... Pero el juego con el arol... Está súper... Guay... Digo... Llega a tocar... O sea... Estabas en un escalón... O sea... Llegan a morirse... Vamos a jugar así todo el rato... Sin pelear... Solo... Solo... Solo chill... Voy a ser por un escenario súper bien hecho... Only chill... No drama... Only chill... No... 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 Ola primera línea... Pero... Como si fueras tan claras... Como si fuera tan sabia... Oh dios... Como si de pronto... Todo fuese súper... Es la � KingsTV... Tranquilo... Que yo quiero alepararte... Este pueblo no te remate... 여기ña gloria... Te asalto sobre... El pueblo... Ah... Que a朋友... Tan impasal... Ah... ...el pueblo, Estoy viendo aquí Por si acaso No nos había quedado claro Muchas cosas de este videojuego El apuntado es basura El apuntado es basura Y el autoapuntado es aún peor ¡Ah! ¿Pero cuánta vía le queda a ese? ¿Por qué no vuela? No entiendo No hay maravillas en este rincón No hay maravillas en este rincón ¡No! 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 Pues fíjate Me parecen más Soportables Que el... Que los de distancia, tío Sigo pensando en los que vomitaban ¡Ah! ¡Ay, Dios! Vale, empieza a haber un problema ¡Ay, qué guay! ¿Qué otra ejecución iba a haber? Pues es muy difícil esquivarlo Cuando siempre está apuntando hacia ti ¡Ay, no me acordaba Que al hacer ejecuciones te curabas! Tengo que forzar eso mucho más Un arma Entiendo que... Raiji no oye nada de esto Si no, sería súper incómodo Todo el rato ellos dos hablando de ti A lo mejor molaría ¡Buah! ¿Sabes qué molaría? Que Raiji los oyera Pero ellos no supieran que Raiji los oye Y Raiji no dijera nada Porque... Son las voces en su cabeza Son los dioses hablando No puedes interrumpir a Vishnu Si Vishnu te basila Iba a decir otra cosa Pero me ha venido el pelo Si Vishnu te basila Tú te caes Lo asimila Imagino que hay dos ascensores A dos caminos A ver, no dura mucho el juego Dura como unas 5 horas Son los famosos jardines de Hiranya Están sincronizados Algo está mal Randa se ha corrupto incluso el pecho ¡Oh! No puede ser De acuerdo, Vishnu Es por eso que estamos aquí Coño, pero entonces Ahí no llego Ni de coñís ¡Ah! Pero no me puedes hacer esto Si el salto está cuadrado Cuádramelo Seguro que se podrá ver por ahí O sea, te ponen un salto Que no es libre Solo puedes saltar Cuando le viene bien al juego Y cuando le viene bien al juego Te tira Ah, y en la Chorrada esta Esto es siempre igual Esto engancha ahí ¿No? ¿Qué? Me jodas ¿En serio? ¿No puede ser? No entiendo Le he dado ya dos vueltas ¿Verdad? Jamás Bueno, vale Por lo que veo Será siempre El que menos Me lo espere ¿Este? ¿No? No ¡Oh! He dado la vuelta entera Para nada ¿Este? No ¿Así? Bueno, yo ya voy a Voy a desistir De entender Cómo va esto Puedo mirar las figuras Si las figuras Van hacia arriba Se reconstruyen Es que está Haciéndolo bien Si se deshacen Es que lo estoy haciendo mal No, nunca había pensado Ha llegado la hora Niño De que me deas Tu gorrito Mi casco Tiene tres cabezas Y a veces Me equivoco Dame el gorro ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto Quiere ser Con Golub? ¿Para instruirlo? ¿Para controlarlo? Golubos final Golubos final Por un momento Me ha extrañado Que lo que no quisiera Fuera el gorro Solo por un segundo Mi cabeza ha dicho ¿A que no quiero el gorro? La broma mía Me ha sobrepasado Pero no voy a llegar Estoy muy contento Porque no tengo que luchar No estoy luchando Si es para el camino correcto Ah, pero por donde es Ah, por aquí Vale, he pasado Me han cerrado una cúpula Ay, no En realidad El Lo raro del Atractivo de este juego Pretende ser sin duda La mitología Y la tal Ay, no te caigas Allí, por favor La mitología La ambientación Que es muy novedosa Porque no se ambientan Juegos En No se ambientan juegos En En la cultura india Y todo esto Ay, que si está esto aquí ¿Qué botonera? Este Pero si lo demás No cumple Pero si lo demás no cumple Es que va a ser una putísima araña gigante ¿Verdad? Que me caigo No 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 soy merecedor De este puto infierno No merezco, eh Es que No me gusta nada de este combate Me gusta ni un poquito Pero es que Pero Pero Los ojos ¿Para dónde les da la gana, eh? Imagina un bullet hell En el que esquivar No se puede Pero Pero ¿Qué rayo? ¿Dónde llega? Por favor, eh No me gusta este bicho No me gusta este Este bicho Pegarme contra este bicho Al menos está solo Pero no me gusta Es que no me gusta Porque se queda muy cerca Y te tira eso Y te dan todas ¿Ves? Y este ataque te predice O sea, sabe más o menos Dónde vas a ir Ah, no, no, no Que no quiero morir Que no quiero morir No me voy a meter No me voy a meter No me voy a meter No Ah, basta ya No Mórete Mórete No No, 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 no No, no, no Que hay monetes Monetes de mierda Que me van a matar Que me van a matar Cúrate, cúrate 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 por favor Ah, gracias 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 Oh, Dios Sí, Rayisi Todos sabemos Que estás aquí por Golu No hace falta Que continúes con eso Todos sabemos Para que estás aquí Probablemente por arriba Hay algo Solamente porque es el camino Más largo Y Y van al mismo sitio Pero A ver De gracia Qué guay Una de estas cosas Que no sé cómo funcionan Vale Bueno, mira Lo que tú quieras Yo se lo pongo a eso Entiendo que es independiente Del De si cojo El El arco La La lanza ¿No? Lo de eso que es cojo Muchísimo grande la ciudad ¿No? Bueno Bueno Bien ¿Qué? 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 Ah, espera, no Eh, entiendo que hay que hacer que esto se mueva Fantasía, eh Ah, buscaba en Google Eh, un video super chulo Que es de como crean un Google Un Google es una cantidad Eh Casi inimaginable Es un numero Absurdamente gigantesco Y lo crean con Lego ¿Cómo lo crean? Eh Con engranajes, con ruedas Buscadlo, es un montón, es un Google Mediante engranajes Eh, cuando colocas un engranaje al lado de otro Eh, es como que se suman las interacciones No, yo no lo entiendo tampoco muy bien Pero como que se suman las interacciones, ¿no? Entonces, lo que hacen es un Google de tiempo Un Google de tiempo Entonces ponen un motor a no sé cuántos Tics por segundo Enganchan otra rueda a no sé cuántos tics Entonces se multiplica Entonces los tics Son el doble, ¿no? En plan Si yo engancho uno de seis tics Y engancho ocho de seis tics Pasan a ser Eh, treinta y seis tics Para que se complete un círculo, ¿no? Entonces completar un círculo Que se completará en un Google de tiempo Evidentemente no gira O sea, no gira Pero esta Edge Tiene los evidentemente tics Como para que gire en un Google de tiempo Y es una barbaridad Mola un montón el mecanismo Y el pensar que efectivamente Está bien calculado Está hecho, bueno, aproximadamente Un Google Más o menos Imposible exactamente llegar al punto Pero Pero mediante colocar Ruedas y ruedas y ruedas Y ruedas Que están funcionando O sea, que están Girando Pero girando a tan poca Tan pocos tics Por segundo Que no giran En plan Completará un círculo Cada no sé cuántos millones de años O sea, esta máquina Completará un giro Cada millones de años Y hay una ruedecita Está girando todo el rato Y hay unas que están quietas Conectadas siempre A la misma máquina Pero por las interacciones De los giros Van tan lento Que no se les ve Y son como un montón De ruedas puestas Una al lado de la otra Me apetece ver ese vídeo Cuando termine De grabar esto Me lo voy a ver Bueno, un montón el vídeo Ese tío Como hacen un Google Y efectivamente Es un Google No es físicamente un Google Pero bueno Es como si dijeras Quiero hacer 20 Entonces pones un cronómetro Y cuentas 20 segundos O sea, se ha hecho 20 O sea, y hacen un Google De tiempo Que no lo ven completado Pero matemáticamente es correcto Me está gustando más esta parte Porque es más bonita Y hay menos combate Va en serio El combate es el peor enemigo Este viejo Ay, que me mató Miren, pesquenios Están pescando O mal enemigo Yo que sé Cadena de rayos A nivel 3 No estaba buscando el secreto Lo encuentro por casualidad Para buscar secretos En este juego estoy El mandala Siempre que buscas un color O buscas una forma Y para adelante Pero, ¿qué pasa con nosotros, Didi? ¿Por qué no tenemos No madre No padre? Están ahí En las estrellas Por favor, abstenerse A hacer comentarios Del sombrero de Golu No puedo hacer chistes No puedo no hacer chistes Con el sombrero Bien Gran combate Ha aportado mucho A la narrativa Imagino que derecha Ah Ahora he descubierto como se navega He llegado Menos mal que tengo un arco por enfrentarme a los pajarotos Bueno, más o menos se defiende Yo es que de verdad, mientras no aparezcan los bichos esos de pelotillas soy tan feliz ponme lo que quieras, pero los bichos de pelotillas no En ninguna de sus interacciones A ver, ¿puedo ponerme la lanza? Vale, ahora Se me ha olvidado cuál es el botón B, así que yo le he dado todos los botones esperando ejecutarlo, pero no ha salido Ay, que me he metido dentro del bicho ¿Pero cómo quieres que esquive esto? Little brother ¿Se darán cuenta de que son inestibables? Si me pones tres Dale, que te pego Ahí sí tenía una cargada de estas Ah, que tengo tres Debería guardarlas Posiblemente parece un bicho que es mucho asco Bueno, las he gastado ¡No! ¿Ves? ¡Ah, y dos! Bueno, son pequeñitos No son los grandes Son pequeños No dan tanto asco Disparan solo uno como máximo a la vez Raji, por el amor de Dios Bueno, de Ganesa, de Vishnu y de quien sea No hable sola No sabe que los dioses la observan Bueno, a ver Entiendo que cuando reza, sí Qué bonito el sitio este Que de verdad la escenografía Es una brutalidad Es una pasada de bonita Y súper bien hecho Y ambientado Pero el combate ¿El pájaro del Final Fantasy III? Bien hecho, Kadru Bien hecho, Kadru Deseo Deseo Que nadie más Tenga deseos 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 Tense Y cada uno es un trolazo. Vinita, impasiente y llena de que ya los huevos de su hermana había agarrado, lo tomó por ella para abrir abrir uno de sus huevos. Dentro de la edad de Vinita, era una criatura de héroe como héroe. Enraído por las actividades de su madre, la cruzó, diciendo que sería una esclava para romperlo, hasta que su segundo edad se deshacen. Y si no le diera paciencia con ese deshacen, siempre sería una esclava. Imagínate la de heces condensadas que se fumaban para inventarse esto, tío. En plan... Y de dentro el águila la maldice por impaciente. ¿Pero qué queremos enseñar con esto? Espérate... ¡Mira las serpientes que están mamadísimas! No las había visto. Míralas, que están mamadísimas las serpientes. ¡Dios! ¡Realmente es el Final Fantasy 3! Y empezó a lanzar rayo a todos aquellos que no eran dracontinos. Los Naga... ¡Ah, claro! Es verdad, las Nagas son... Son mitología india. ¡Ah, munda! El elixir de la inmortalidad. Garuda, por su madre, fue a la tierra de las devas. El sabio que hizo todo esto se desentendió, ¿no? En plan... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... El elixir de ellos. Vio que Garuda no quería el elixir para él mismo. Y así, lo manifesté a él mismo. Porque su corazón era puro, le regalé el regalo de la inmortalidad. En retorno, le regalé el regalo de convertirme el regalo de mi monta. ¿Debería que yo lo deseo? Le regalé Garuda, de la naturaleza deceptiva de los Naga. Garuda se regresó a los Naga con el elixir, pero los asombró, diciendo que solo podía ser consumido después de que se han purificado en el río Holy. Los asombró, los asombró, los asombró, y los asombró. Él liberó a su madre, Vinita. Para la seguridad, Brahma tomó el elixir. Y la moraleja de todo esto. Escucha a la ley de Garuda. Me gusta esta historia. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? No te puto pilles. Lo voy a dejar aquí. Se va a salir... ¿Se apaga? Ah, sí, se apaga el juego. Vale, pues nada. Lo voy a dejar aquí, que ya lo habíamos guardado y llevo una hora. Un saludo hasta la próxima. Un besito.